Yolanda Cantú, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, empieza prácticamente el periodo vacacional de Semana Santa y coméntanos cómo está Cuatro Ciénegas, cómo andan las expectativas, empieza a llegar gente. Hola, Armando, buenos días. Sí, fíjate que nos está llegando ya gente desde, bueno, desde inicios de semana. Hemos tenido unos días, la verdad, muy buenos, porque la gente que viene a Cuatro Ciénegas quiere conocer, sobre todo, su área natural, sus parques, sus atractivos, y conocer un poquito de la cultura, historia y tradiciones que se viven aquí en el vecino. Entonces, pues la verdad que ha estado muy amigable, muy buena la fluencia y sobre todo mucha familia que viene y nos visita por aquí. Claro, se habla de que creo que hay cinco inversiones nuevas en el tema de hoteles, aparte una gran inyección de recursos para poder reacondicionar prácticamente y darle una vista muy, muy digna por parte del Grupo 1800, ¿no? Porque yo he visto un cambio en el valle, pero bastante importante, aparte con una sustentabilidad en lo general muy importante, ¿es cierto, Yolanda? Sí, fíjate que es cierto, se está pensando mucho, sobre todo, en proyectos que sean sostenibles, que obviamente vayan acordes a la conservación del medio ambiente. Entonces, pues sabemos que el turismo es una industria que genera un beneficio para toda la gente. Entonces, pues aquí se trata precisamente de trabajar en ese tipo de proyectos y, pues bueno, la gente por aquí le ha estado apostando y también los empresarios que vienen a conocer el destino. Entonces, digo, va bien, lo que es Cuatro Ciénagas ha estado prosperando y, pues bueno, cada día tenemos más habitaciones, más atractivos, más actividades, experiencias diferentes. Y eso es lo que queremos, invitarlos a que vengan y conozcan Cuatro Ciénagas. Claro. Yolanda, se vino un frente frío ligero en Semana Santa, aunque bueno, ya todos sabemos que en Semana Santa es muy impredecible el clima y que siempre ese aire. El hecho de que haya bajado un poquito la temperatura, ¿le impacta algo a Cuatro Ciénagas realmente? Porque ya ha dejado de ser un destino de agua, ¿no? Ya prácticamente es un destino de naturaleza, es un destino de historia y experiencias, como tú lo marcas, ¿no? ¿El clima les ha significado alguna baja en las reservaciones? Pues, sí, que no, porque como bien lo dices, más bien es un tema de observación, de conocimiento, de tema cultural y, pues, de venir a conocer los atractivos. Más de observación. Entonces, el clima, pues, bueno, afecta cuando está más frío. Ahora siento que el clima está muy agradable al día de hoy. Aquí está soleado y está, pues, con un clima increíblemente bueno ayer y hoy. Entonces, pero sí, digo, pues, el clima, obviamente que es un factor para todos los que nos dedicamos al turismo. ¿Cómo está la ocupación hotelera para este fin de semana? Sí, ahorita ya está, ya estamos, este, yo creo que al noventa y siete por ciento, al noventa y ocho por ciento, ya está el destino al día de hoy. Prácticamente el cien por ciento. Y para la semana de Pascua, la semana siguiente, ¿cómo andamos? También hay ocupación. Hasta ahorita no tengo exactamente, digo, por compañeros ahí de trabajo que a veces nos pasan información. No sé cómo se vaya a presentar, pero yo considero que viene, este, he estado viendo varias, este, reservaciones, gente que está interesada. Y mucha familia viene después de que pasa lo fuerte que es la Semana Santa. Claro, ¿cuáles son tus lugares favoritos para visitar ahí en el valle? ¿Cuál sería tu top cinco? Fíjate que, si vienes a Cuatro Cienegas, pues, hay que conocer siempre como número uno, y siempre lo he dicho, Pozo Azul, creo que Pozo Azul es un lugar para conocer, y sobre todo conocer la investigación, lo científico, y es un ícono, ¿no? Ya de Cuatro Cienegas, pues, un parque atractivo. Es una de las bellezas naturales más conocidas en el mundo. Yo creo que la más fotografiada, ¿no? Sí, y la más fotografiada. Y, pues, yo creo que después, yo te diría, pues, hay que ir a Tunas de Yeso, hay que ir al Río San Marcos, hay que ir a Mina de Mármol, hay que ir a Playitas, hay que ir a el Museo Carranza, la Casa de la Cultura, tenemos el Mirador, también, de Carranza, que está en el Cerro del Muerto, y, pues, bueno, muchos atractivos, ¿no? El Centro Histórico, pues, es un lugar más para no perder de vista, y, por supuesto, las casas vitivinícolas, que tenemos en Cuatro Cienegas, una de las, bueno, una de ellas de las más antiguas de Latinoamérica, y que todavía pertenecen a la misma familia, entonces, pues, está muy interesante venir a conocer. Claro. Pues, bueno, Yolanda, muchas más gracias por estar con nosotros aquí en México de Nueva TV y Voz Ciudadana. ¿Algo que desees agregar? Pues, nada más, nuevamente, Armando, decirles que Cuatro Cienegas es un lugar único en el mundo que hay que conocer, hay que disfrutar, y, sobre todo, tener en cuenta que este lugar tiene diferentes atractivos para todos, y ahora sí que todos pueden ser accesibles para la gente que venga a Cuatro Cienegas. Claro. Pues ya lo oyeron ustedes, amigos, de Yolanda Cantú, una de las empresarias más importantes en el tema turístico allá en Cuatro Cienegas. Aparte, digo, tiene 30 años dentro de la industria, yo lo conozco hace muchísimos años, y ya ha sido empresaria, ha sido alcaldesa, actualmente, bueno, hasta hace pocos días era la delegada de turismo. O sea, que sea alguien que le conoce a Cuatro Cienegas, pues, obviamente, Yolanda Cantú. Gracias, Yolanda. Muchas gracias, Armando. Gusto saludarte. Gracias.